La semana pasada circuló en redes sociales una foto donde aparecía el priista Jorge Chanona Echeverría en reunión con dirigentes del Partido Acción Nacional. Al respecto, el diputado local de ese partido, Pedro Cámara Castillo, calificó como algo normal este tipo de reuniones no solo con él, sino también con otros actores políticos como estrategia electoral, rumbo al proceso del próximo año. En el PAN tuvimos una alianza con el PRI, es normal que los veas en algún momento cuando un priista platicando. Es un tema de estrategia electoral, creo que no sé qué tanto puede aportar cada actor político, pero el PAN valorará cada propuesta al final del día. Ahorita estamos en tiempos de escuchar a todos, la dirigencia tiene que hacer su trabajo y esto es parte de lo que les toca. Por otra parte, confirmó su permanencia en el partido al día azul. Pedro Cámara está en el PAN, ya tiene muchos años y acá nos seguirán viendo, creo que es parte de lo que nos toca. A veces somos figura y a veces nos toca estar atrás empujando la carreta, creo que esa es parte de la vida política de cada actor que hoy quiera estar haciendo política.